Una de las principales quejas del ciudadano cajemense, además de los baches, los drenajes colapsados y la inseguridad, es la deficiencia del transporte público. El servicio se encuentra en crisis y las unidades no dan para más, así lo reconocen los propios usuarios. Pues mal, mal, todos feos, y no hay aparte. Pues dura mucho, yo he durado hasta una hora esperando, una hora esperando allá en la parada que está por la, frente al palacio por ahí. No van para las partes que iban antes, ya no, es más inclusive ya no hay camiones, estoy esperando el camión ahorita. Imagínate en la noche, eso es en el día, en la noche ya no hay camiones, es más. Pues la verdad muy mal porque los camiones están en muy malas condiciones, muchas veces no contienen ni asientos, el asiento se caiga o muchas veces no contiene la parte de abajo del suelo, como que está muy oxidado. Mencionan que su opción a falta de transporte y con la intención de llegar a tiempo a sus labores optaban por los mencionados taxis colectivos, pero hoy en día se ha vuelto insostenible, pues los precios aumentan debido a la demanda. Y el gasto pues sí, el Uber cuesta, y luego salen muy tarde, a las 8, no hay camión, Uber, tienen que tomar Uber forzosamente, y pues eso ya a los 40, en la mañana, a los 40 en la tarde. Y los peceros esos cobran lo que les da la gana a ellos, ya no les importa, ya 15, 20 pesos, ya, no hay, no, el servicio de los camiones es malo. Además del costo alto que algunos pagan a servicio de alquiler por hacer eficiente su trayecto, otros se quejan del peligro de subirse a un autobús urbano por las condiciones en que se encuentran. Sí, peligro, sí, peligro porque andan rechinando, no traen frenos, andan sin frenos, y no, eso es una amenaza además. O en accidentes a veces cuando van muy rápido los camiones, que frenan de volada, pues si sientes como que te puedes accidentar o algo. Para Éxodo Radio, Columba Chávez.